Banda querida, antes de arrancar con el vídeo quiero anunciar que todos los días del mes de septiembre vamos a estar sorteando 5 dólares en UC en Kik. Actualmente ahora ya estoy en vivo, así que te podés venir para mi vivo de Kik, en la descripción de este vídeo está el link, así que nada, te espero ahí después de ver este videazo de Norgaming vs Raidin. Bueno banda, como ven en el título hoy vamos a estar reaccionando a Norgamer, creador de contenido que más veces ha matado a Raidin, por lo menos que ha quedado grabado en las cámaras y están en los streams y en los vídeos que ha subido. Así que nada, vamos a reaccionar primero a tres jugadas donde se baja Raidin y la idea luego es si reaccionar a uno de los vídeos de él y cómo juega en Sol vs Squad y cómo mata. Vamos a darle play. La idea era no reaccionar a partidas donde mata Raidin porque son por ahí partidas de otros eventos y no tengo ganas de ver otros eventos en este momento, menos el del robot. Como vemos Raidin está jugando en Squad, está avanzando a la parte de edificios al lado de la escuela donde supongo que está Norgamer. Avanza Raidin. Bajan a uno, es Norgamer. Ah, lo deletió. Bien, a ver la parte de Norgamer. Uy, la volada que le pegó, amigo. Déjenme repetir esta jugada, son tres jugadas pero esta la quiero repetir porque me parece muy interesante. A ver, analizando muy poquito, Raidin va un poco de más, va un poco, digamos, a lo bruto para adelante para poder rescatar al compañero que ya había bajado, ya estaba abajo. Ah, es que cuando ves la cámara de Raidin ni siquiera asoma, boludo, el otro. Ni siquiera asoma, eh. Quiero ver del lado del iPad a ver cómo se ve porque es impresionante esto como tiene el vídeo grabado, lo reviente el compañero. Uff, espectacular. Muy, muy fina la jugada. Muy bien, boludo. Pasamos a ver otro de los clips, en este caso lo vamos a ver en otro formato porque era un short y de esta forma se va a ver un poquito más grande. Vemos a Raidin que está avanzando, es uno de los otros eventos que les dije que había. Tiene el beneficio ahí, Norg, de estar en tercera persona y fue bien que Raidin lo partió, eh. Uff, déjenme volver de vuelta esta jugada. Raidin estaba muy bien. Tiene el beneficio Norg por estar avanzando, obviamente, Raidin y estar en un juego de tercera persona y lo venía haciendo muy bien. Miren la vida de Norg cómo baja un G de acá que le pega a Raidin. Pero después se defiende muy bien con los saltos y esta es la jugada donde sí conecta y lo baja. Pasamos a la última jugada. Vamos a ver de qué se trata esta. Baja un compañero de Norg. Raidin que está adentro. Y bueno, básicamente apunta y lo conecta en un head y lo termina matando. Ahora sí, muchachos, vamos a avanzar a ver videos de Norgamer cómo se desenvuelve en Solo Versus Squad. Vamos a darle play y vamos a empezar a reaccionar un poquito, a ver cómo se mueve. Ok. Bueno, este es uno de los lugares donde mató a Raidin que estábamos viendo recién. Creo que era en un piso más arriba. Jugador de iPad, jugador árabe, obviamente. Lo bueno es que el nivel acá es bastante alto. ¡Uf! ¡Qué bien, boludo! ¡Qué bien que juega este tipo, eh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Les cae uno! ¿What? ¡Uf! ¡Uy! ¡Qué buen video que vamos a ver, muchachos! ¡Qué buen video que vamos a ver, por favor! Tengo unos mates acá, así que nos preparamos. A ver, de vuelta en edificios, lugar donde en el servidor árabe se juega demasiado, conecta uno. Va como relajado, jugando, se ve. ¡Uf! Creo que esto es en vivo, ¿no? Ah, no, no. ¿Lo han reconocido que es Norgamer? ¡Uf! ¡Uf! Para la gente que se pregunte quién es Norgamer... Bueno, Norgamer es un jugador muy reconocido. Su canal tiene muy muchas reproducciones. Y se nota que juega muy, pero muy bien. Tiene más reproducciones que Raidin, para que más o menos se den una idea que por ahí mucha gente puede decir... Mira cómo sube Eclipse para robarle la fama, por así decirlo. Pero, en realidad, Norgamer, en vistas, en visitas... Tiene muchas más visitas que Raidin. Así que, por ese lado lo dejaríamos descartado. Oye, el nivel es muy bueno, ¿eh? El nivel es muy bueno. Nivel de Raidin, ¿no? Seguramente Raidin lo haya matado un montón de veces. Pero bueno, ahí estamos reaccionando a esto. Frag, muy cerca. Creo que ahí está haciendo algún chiste o algo. Creí que se me iba a reivindicar la compu o algo. La de Eto está ahí al lado, ¿eh? La de Eto tiene... ¡Métele...! ¡Ah! Me está metiendo una publicidad, ¿este animal? Bueno, no sé si me está metiendo una publicidad, pero lo vamos adelantando un poco. Creo que la bomba le pegó bastante ahí. ¡Ah, me está metiendo una publicidad, Norg! ¿Se puede recuperar? No sé si la voz está grabada por encima... ...o lo está hablando en el mismo momento. ¿Ve a uno? Cuatro, ¿eh? Este era medio manquito que estaba ahí... ¡Uf! Tiene una de las mejores cosas que tiene para mí... ¡Ay, se quema el pide! Es el piqueo. Como mató Raidin en la primera jugada, eso es lo mejor que tiene él. Piquear lo mínimo e indispensable para que las balas vayan en el enemigo, obviamente. Y después irse escondiendo y seguir disparando. Esa es la mecánica que usa muy bien. ¡Uy, qué quilombo que hay de gente, boludo! Bueno, miren las armas que usa, ¿no? Una P90 y una UMP. Armas más de choque y de corta distancia creo que no hay. ¡Uf! Escopeta. Hablando de armas de choque. A ver... ¡Uf! De vuelta hace la misma. Pon un poco de primera persona. ¡Uf! Muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. ¡Nor! Muy bien, a conectarse. De vuelta, gente, amigo. ¿Cómo viene gente en esta parte, boludo? Dos de estos tira. Bueno, corte de video. ¡Ay, apapé! ¡Ay! ¡Oh! ¡Abajo, Nur! ¿Se viene la venganza o no? Parece Vuelve a caer ahí ¿Se baja uno? ¿Cuánta gente hay, chabón? ¿Conectan un poco? Capaz que se tire ese, ¿eh? La vuelve a hacer Un buen enemigo ese Lo conectó bastante Trata de tomar altura Ahí se puede recuperar Se subió a la ventana Conviene un poco de primera persona ahí En la jugada anterior que lo matan Si estaba en primera persona capaz que Uy, ah Si estaba en primera persona capaz que no lo mataban, ¿eh? Porque veía un poquito más a través de los De los arbolitos esos Que fue lo que lo tapó la visión Conectó ahí Dos noqueados Y vuelve a caer gente arriba, boludo ¿Qué onda? Sí, son dos escuad Sí, son dos escuad Esa AK muy rara, boludo La AK me parece que no tuviera skin Bien Tiene uno arriba, me parece... ¿Cuántos pasos, amigo? Estos son los que los habían matado recién Me acuerdo por la momia de fuego Tome, perro Nooo, ¿qué pasó ahí, Nor? ¿Qué pasó, Nor? Dicen que va para adentro Me parece después, ¿eh? Tiene como un PA Tiene como un PA, ojo Te das cuenta que todos los enemigos son buenos O por lo menos Los clips que subes son todos clips de enemigos buenos Y eso está perfecto Porque Hace que disfrutemos muchísimo más de las partidas Porque ver matar a mancos La verdad es que no tiene mucho sentido Puro pre-fire, ¿eh? Puro pre-fire Tratando de predecir por dónde está el enemigo Por dónde va a salir Bien, ¿eh? Bien, bien, Nor Ah, le queda gente todavía ahí Ojo Ojo, que pega este, ¿eh? Va con Deto Son dos Trata de subir a la parte del techo Lo hizo, ¿eh? Uy Uy Hay más gente todavía Se estaba recuperando la vida Uy Son buenos, ¿eh? Son buenos, ¿eh? Me gusta, me gusta el video Me gusta este creador de contenido Para tenerlo en cuenta Para futuras Para futuras reacciones Muy buen contenido Valoro mucho el nivel de los enemigos ¡Papá! 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 Conecta Otro que lo va siguiendo Con MK Salta en primera persona Misma pelea Diferente enemigo supongo Mismo spot Que animal boludo Como sabe por donde vienen Música Música No me esperaba el salto Y eso que lo esperaba el otro Por eso le sacó tanta vida Sabía que venía por ahí Disparó en pre-fight Igual le ganó Esto es lo que valoro Muchachos, miren la vida Miren la vida de Nor En el piso la vida Eso es lo que quiero ver Tienen amigos que te caguen a tiros Va a tratar de recuperar la vida Tiene un kit del 100 ahí Que bueno, boludo Te juro que vería 10 horas de este culiado What the fuck Confundo un poco ahí abriendo un par de puertas 1, 2, 3, 4, 5 Venga, quien quiere más Que uno arriba No hemos visto mucho de control de retroceso de Nor Pero si juega así seguramente Uy, se metió Muy bien, muy bien No vamos a ver todo el video Me parece que Prefiero dejarlo para una segunda parte Porque ya nos hemos dado cuenta Ya muchachos Nos hemos dado cuenta Que las bajas a Raidin No han sido de pura casualidad Sino que tiene un nivel Muy, muy bueno Vemos esta jugada Uy, la concha Es la misma jugada La dejamos, la dejamos, la dejamos Es la misma La jube, la jube Uy, cae de vuelta Yo creo que igual las voces están grabadas después Porque no se puede cagar tanto de risa de los enemigos Y tener 5000 de IQ Para hablar, cagarse de risa Comentar Y al mismo tiempo estar concentrado Para que se le vengan Bueno, ahí si la cortamos muchachos Espero que les haya gustado la reacción No se olviden que estamos ahora en vivo por Kik Todos los días del mes de septiembre Vamos a estar sorteando 5 dólares en UC Se viene de todo Este mes es una locura Tenemos Sorteo diario De 5 dólares en UC Se viene un sorteo grande de Eneva No se olviden Si van a recargar UC Háganlo con mi link Que acabo de dejar en la descripción de este video Con un 10% de descuento en la recarga de UC Página oficial de recarga Instantánea Te llega el juego De una Gracias a toda la gente que está cargando UC Se viene un gran sorteo este mes Por parte de Eneva Eso es aparte Se viene la PMCL El 19 de septiembre Se viene la Pug Mobile Superliga Donde va a estar jugando Team Queso Y todos los grandes equipos de América Me llega el iPad Que vamos a hacer una miniserie De también 30 días adaptándome el iPad A ver si me quedo o no con el iPad Si no la acabo vendiendo la mierda Y nada Se vienen muchísimas cosas más Estoy muy agradecido Porque hemos conseguido el verificado de Kik Y eso me da un pie muy importante Para tratar de llegar a la monetización Saben que cuando llegue la monetización Va a ser un círculo virtuoso total Van a haber más horas de directo Va a haber más sorteos Eso ya se los digo Así que nada muchachos Dejo el video por acá Espero que les haya gustado En la descripción va a estar el canal de NOR Si les gustó me pueden dejar un like Y suscribirse al canal Los veo en Kik Dale que estoy en vivo ahora ¡Gracias! ¡Gracias!